Este lante y san lluvigo concesionario que engloba las marcas Citro en Peugeot DS y Opel celebró el pasado fin de semana una jornada con sus clientes en donde la formación vial y las nuevas tecnologías fueron el eje sobre el que giró la mañana. El evento se desarrolló en las instalaciones de Ikeric Racing en el polígono de Asgándaras. Para ver la efectividad de estas ayudas y poder testarlo en un entorno seguro con monitores y personal cualificado y después realizaremos una ruta dinámica por las zonas más próximas a donde nos ubicamos donde podrán probar todos los nuevos lanzamientos y las nuevas gamas de vehículos que tenemos a disposición de nuestros clientes. En la marca Opel tenemos el nuevo Opel Astra y el nuevo Grandland, dos vehículos totalmente distintos. También hemos incorporado el nuevo Peugeot 308 W. En la marca Peugeot también acompañamos las pruebas con el 508 PSE. Al mismo tiempo en la marca Citroën con el lanzamiento del C5X lo hemos acompañado con el nuevo C5 y el C4. Y lo que pretendemos también es reforzar la imagen que tiene DS incorporando al DS4 y DS9 a este circuito de pruebas. El tema de la guerra de Ucrania, la crisis de componentes, todo eso está afectando mucho a los plazos de entrega que estamos teniendo con los clientes. Sí es cierto que el mercado está contraído, no evoluciona en las cifras que todos esperamos, pero tenemos esperanzas en que la segunda parte del año vaya bastante mejor de lo que ha ido este primer semestre. La jornada comenzó con una clase teórica impartida por los profesores Isidro Vázquez y Rubén Fidalgo. Durante cerca de una hora les recordaron a los participantes aspectos claves en la conducción y en la seguridad vial. Estamos con una jornada con el Estrante San Yubigo en el cual estaremos haciendo varios ejercicios en pista, todos dinámicos, para que los clientes puedan percibir las nuevas tecnologías que tienen los vehículos actualmente, como es un buen control de tracción, un buen control de estabilidad, un buen ABS, y después en una ruta dinámica los clientes podrán utilizar todas las hadas que están trayendo los coches actualmente para probarlas realmente, porque muchas veces nos venden muchas cosas, pero si no las probamos no sabemos el correcto funcionamiento. Empezaremos con un slalom asimétrico en el cual estaremos trabajando con el control de tracción y control de estabilidad para que el cliente también trabaje un poquito y corrija los malos vicios que vamos adquiriendo con las manos en el volante, pues muchas veces lo de palmear, no trabajar un buen campo de visión. Haremos una curva sobre un pavimento deslizante en el cual también los usuarios se encontrarán y probarán el buen funcionamiento del control de estabilidad y obviamente haremos una frenada de emergencia en la cual probaremos el ABS y cuando estemos realizando la maniobra de esquiva también el control de estabilidad. En este mes empiezan nuevos elementos de seguridad que también vamos a informarle a los clientes cómo funcionan y son para vehículos de nueva fabricación, o sea que los fabricantes cada vez se esfuerzan más en sacar vehículos más seguros para que los conductores tengamos menos accidentes. No nos olvidemos que son elementos de seguridad que es un complemento a la conducción, no podemos confiarnos mucho en ellos y distraernos pensando que el vehículo va a tomar decisiones por nosotros. Son sistemas complementarios a la conducción, siempre hay que decirlo que cualquier sistema, cualquier ayuda que lleve un vehículo actualmente es un sistema complementario, el conductor es el que tiene siempre el criterio y la decisión correcta. La frenada con ABS, los ABS llevan muchos años en el mercado y muchos usuarios a la hora de utilizarlo no lo utilizan correctamente. ¿Por qué? Porque tienen miedo a frenar con decisión. El ABS es un sistema que evita que las ruedas se bloqueen, pero a mayores me permite tener dirección. ¿Esto qué significa? Que yo puedo frenar con toda la intensidad del mundo y antes de impactar contra un obstáculo, sin necesidad de soltar el freno, mi vehículo va a obedecerme y poder hacer una esquiva hacia la izquierda o hacia la derecha. Es un poco, pues porque la gente a lo mejor no lo ha probado nunca para poder sacarle el rendimiento, que es lo que pretendemos con la jornada de hoy, de que los usuarios prueben estos sistemas para que si por cualquier circunstancia se encuentran en la vía pública con un elemento, pues que no acaben impactando. Debería haber más tipo de formación de este estilo, porque teóricamente todos podemos entender cómo funcionan las cosas, pero muchas veces las hemos probado realmente en una circunstancia adversa para sacar el mayor rendimiento. Estamos sorprendidos una vez más de ver los nuevos modelos de Stellantis. Son coches muy competitivos, coches muy ágiles y al mismo tiempo estamos viendo los nuevos modelos ya de vehículos híbridos, vehículos sostenibles, con una gran potencia y un gran confort y una gran comodidad. Yo la verdad quiero felicitar desde aquí, desde la zona franca de Vivo, pues al grupo Stellantis por esta iniciativa, por este encuentro, por cambiar también impresiones con otros compañeros, con otra gente de la ciudad y del área y ser capaces de disfrutar de este sábado, de este fantástico sábado de los coches, que yo reconozco que es una de mis pasiones y al mismo tiempo de estos últimos modelos de Stellantis, que son la verdad modelos únicos y modelos muy competitivos y son una satisfacción y un placer poder conducirlos. Cuando tú subes a un coche con un monitor y que te va indicando a qué hay que acelerar, a qué hay que frenar, pues te das cuenta de todos los errores que cometemos en el día a día a la hora de conducir. Por eso también es una gran iniciativa de Stellantis, en este caso de Stellantis Vigo, de enseñarnos también y refrescarnos aquellos conceptos que a lo mejor habíamos aprendido en la academia con muchos años o con mucha antelación y aquí ves cómo se especializa y ves cómo es efectivo todos los consejos que son capaces de darte a la hora de frenar, a la hora de entrar en una curva, a la hora de enfrentarte a una pendiente, a la hora de enfrentarte a cualquier situación que puede ser adversa y aquí estamos aprendiendo a hacerlo, con lo cual también estamos mejorando nuestra conducción. En la zona franca estamos trabajando en el vehículo eléctrico, en el vehículo conectado, por eso hemos participado de forma activa en el PERTE de la automoción en España y también ahora estamos trabajando en el hidrógeno y este mismo mes vamos a sacar a licitación una planta de hidrógeno en el polígono que tenemos en Bouzas, hidrógeno verde que se va a realizar a través de la electrolisis con el excedente de los paneles solares que producen electricidad y yo creo que esa senda que tiene muy clara el grupo Stellantis pues tiene el acompañamiento en este caso de la zona franca de Vigo que para nosotros es uno de los grandes aliados, uno de los grandes generadores de empleo de la ciudad y con lo cual tienen todo nuestro apoyo y vamos a seguir juntos muchos años más. La jornada terminaba con un test drive en donde los clientes pudieron probar los últimos lanzamientos de Stellantis en donde además de modelos probaban distintas formas de propulsión desde motores térmicos, híbridos, enchufables y por supuesto eléctricos 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!